Porque tu voz merece un espacio Gama Radio Rockmaneros Desde el Casino Live Aquí en Insurgente Sur 1288 Los mejores eventos los traemos Para ti Gama Radio Porque tu voz merece un espacio Que no quiero estar con ella Todo va Media Escira Con el buen gusto deоны del calón Comen que tuve manos en una cosa o set Quieres seanииos bien y lios Tamos y yo también Obviamente Que los vibran Dosolanos Quieres Hacer ver Un Main ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!